Durante una visita realizada a las instalaciones del Universal, el recién electo alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, habló sobre aspectos vitales que competen al desarrollo de la ciudad. A continuación les mostramos a partes de las declaraciones del mandatario. Alcalde, la movilidad y la inseguridad son temas fundamentales. ¿Cómo piensa manejar esos temas desde su gobierno? Bueno, como lo hemos dicho en la campaña, vamos a trabajar en cuanto al tema de movilidad con el acompañamiento del Ministerio de Transporte para sacar adelante el tema de Transcaribe. Creo que es de los temas fundamentales que hay que hacer y rápidamente. Por eso, en cuanto nos posesionemos, solicitaremos una reunión con el Ministerio de Transporte para ver realmente y poder obtener la información y así darle a los cartageneros el nombre de la persona que podría dirigir ese proyecto que es de tanta importancia para la ciudad. ¿Sale José López Amariz de la dirección de Transcaribe? Pues hemos estado evaluando y creo que necesitamos una persona que tenga muy buenas relaciones en el gobierno nacional, que tenga una gestión demostrada y bueno, vamos realmente a colocar a una persona que pueda juntamente conmigo como alcalde entregarle esa promesa, ese compromiso que Dionisio Vélez se ha hecho para la ciudad. Además de la movilidad y la inseguridad, ¿tres temas que usted tenga puntuales para estos dos años, cinco meses? ¿Qué es lo que queda para gobernar? Bueno, voy a trabajar, hay temas importantes, el sistema de drenaje de aguas pluviales que hay que sacarlo adelante, el tema de los hospitales locales también tiene prioridad en la ciudad de Cartagena, no solo el de San Fernando sino los otros tres y yo creo que hay un tema de escolaridad, de educación que tenemos que fortalecer. Ya ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra de Educación, nos dio que contáramos con todo el apoyo de esa entidad para recuperar las cifras en la ciudad de Cartagena. Alcalde, el consejo distrital estaba bastante dividido, pero sabemos de muchos miembros de esa corporación que apoyaban a la doctora Bustamante, ¿cree usted que eso se convierte en una talanquera para cuando sus proyectos lleguen a esa corporación? No, yo creo que nosotros colectivamente tenemos que trabajar por los proyectos de ciudad, por el bienestar de la ciudad, invitaremos al consejo a que así sea, a que así se haga, y bueno, yo creo que esto va a ser un tema diferente para la ciudad de Cartagena, una administración independiente, una administración que va a venir a combatir la corrupción, una administración que va a generar el resultado en la ciudad y de la mano de los concejales, de los ediles, de todos estos líderes populares y cívicos que hay en la ciudad de Cartagena.